Este 31 de agosto, el Movimiento Anticanal organizará un plantón en las afueras de la Corte Suprema de Justicia que forma parte de actividades que se realizarán simultáneamente en 22 municipios del país para exigir la derogación de la concesión canalera. Y para hablar de estas actividades están con nosotros París Medina, coordinador del Consejo Departamental por Managua del Movimiento Anticanal y el ingeniero Benjamín Lugo, miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento por Nicaragua. Gracias por acompañarnos. ¿Ustedes acuden este miércoles a la Corte Suprema de Justicia para exigir la resolución de un fallo? Sí. El 14 de agosto, en Acoyapa, el Consejo Nacional de Defensa de la Tierra y la Biosoveranía tomó la decisión de poner un basta ya a las pretensiones del gobierno porque ya los campesinos están aburridos de tener la espada de amocles de que cuando les quiten la tierra que si vienen a un quicilín y minamiana. Y por eso dispuso a hacer una protesta nacional en 24 municipios, 24 lugares. En Managua va a ser en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia? El 13 de abril de este año el Consejo introdujo una iniciativa de ley para la derogación de la ley 840. Sin embargo, la diputada Palacio, ¿verdad?, junto con todos los diputados de la Asamblea Nacional se declararon incompetentes. Entonces introdujimos un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia para que esta se pronuncie ante este hecho. El 2 de agosto tuvo que haberse pronunciado a la Corte Suprema de Justicia y hasta hoy duerme el sueño de los justos. Por eso venimos a demandar la respuesta, sea positiva o sea negativa, de la Corte Suprema para que el anteproyecto pase a la Asamblea Nacional y sea discutido en el plenario y siguiendo con la lucha de la derogación de la ley 840. ¿Cuáles son las otras actividades que se van a realizar en el resto del país? Bien, tenemos actividades, se van a realizar actividades en Rivas, Moyogalpa, Altagracia, León, Chinandega, el Tule, el Ayote, son 24, ¿verdad? Juigalpa, Huaco, Teutepes. Estas actividades, unas van a ser plantones y las otras van a ser marchas, ¿verdad? Y estamos ubicando a la gente en sectores que son parte del reclamo del gobierno, en este caso instituciones del Estado para ir a manifestarse ahí. Lo importante es despertar y salir a la calle, demostrar el músculo que la organización campesina tiene. ¿Cómo se vincula ahora la lucha que ha tenido esta organización que se ha formado, conformado por campesinos con el movimiento por Nicaragua que desde hace años está reclamando también mayor participación política, respeto a la democracia, a las instituciones, a las elecciones libres? Correcto. Es que esta es una lucha de todos nosotros los nicaragüenses por lograr tener una Nicaragua donde se respeten las leyes, donde haya un debido proceso, pues ya para formación de ley, como la ley del canal, y que no sea impuesto por una dictadura que arruinaría en primer lugar el lago de Nicaragua. Es decir, este canal, además de que no se ha hecho ninguno de los estudios pertinentes, tanto ambientales como financieros, que puedan arrojar una respuesta a la demanda de la población en un lugar por sus tierras, que qué alternativa hay en primer lugar, y en segundo lugar nunca se le consultó a la población, que eso se iba a hacer. Lo correcto en cualquier país democrático es primero llevar esto a un referendo, como se dice en Panamá, en otros países civilizados del mundo, va y se consulta, y entonces la población, de su propia voluntad, dice, nos parece este proyecto porque están todos los estudios hechos y esto puede traer beneficios para Nicaragua. Pero en el caso este del canal, de manera atropellada, se introdujo una ley, se pasó en horas, y es una propuesta que no está sustentada en estudios ambientales. Por ejemplo, nosotros consideramos que el lago de Nicaragua vale más que el canal, es decir, y con grandes riesgos que se quiera hacer ese canal, además de arruinar el lago de Nicaragua como una fuente de agua potable, por ejemplo, dejarían de manera inmediata, sin agua, a Juigalpa, a San Juan del Sur, y a todos los proyectos turísticos de Tola, o sea, afectando el futuro, empeñando el futuro de Nicaragua. Ustedes organizan, esta marcha que está organizando el movimiento, se da días después de que ustedes organizaron una, o participaron en una, en Masaya, precisamente relacionada al tema del proceso electoral. Es correcto, es que estamos juntos todas las organizaciones de sociedad civil, estuvimos en Masaya. ¿Cuál es el balance que hacen de la marcha? Fue realmente un éxito la participación del pueblo, reclamando sus derechos por elecciones libres y transparentes, que sean verdaderamente democráticas, porque realmente consideramos nosotros que aquí se está comprometiendo la paz de Nicaragua, se está comprometiendo el futuro de Nicaragua, al cerrar al partido de oposición y dejar aquí montada una farsa electoral, producto de una dictadura orteguista, pues en este caso, que está trayendo consecuencias negativas para Nicaragua. Ya los fraudes electorales del 2008 y del 2011, han producido el retiro de centenares de millones de dólares donados al pueblo de Nicaragua, que han sido siendo sustituidos por crédito a diferentes instituciones internacionales, lo cual realmente, en vez de recibir las donaciones, lo que hemos hecho es endeudar más al país. Entonces, por todas esas razones, es que los países que son democráticos han retirado la ayuda de Nicaragua. Entonces, en este momento, ya no es un fraude, es una farsa, porque han montado todo un esquema como que pudieran haber elecciones, pero en realidad, el pueblo sabe que lo que está montado es esta farsa que no va a dar respuesta, realmente, a la voluntad del pueblo, porque no está siendo respetado todo el sistema democrático. ¿Cuál es la posición de ustedes frente al proceso electoral? La posición de nosotros con respecto al proceso electoral tiene que ver con una cuestión de principio. Nosotros no podemos votar por un gobierno que aprobó una ley, que hizo una ley, por unos diputados que aprobaron una ley, por gente como Pedro Reyes, que dijo, bueno, a mí me gustan, yo los uso, o gente como Maximino, que a nosotros nos dijo que no sabía nada del canal, que no le interesaba el canal, y que ni el número de la ley sabía. Entonces, no tenemos por qué votar. Es una cuestión de principio. Y hay un acuerdo dentro del movimiento nacional que se opone al canal sobre este tema, porque aquí estuvieron representantes del movimiento campesino, principalmente de la zona de La Fonseca, en Nueva Segovia, en los que decían que la posición de ellos es una posición apartidaria y llamaban a la gente a tomar una decisión propia sobre el proceso. Claro. La última documento que sacó la iglesia, yo creo que fue el más atinado. Todos debemos de apelar a la conciencia. ¿Qué ganamos con votar? ¿Qué perdemos con votar? ¿O qué no ganamos con votar? Y nosotros reiteramos, pues aquí todo el mundo tiene derecho. De hecho, nosotros que reclamamos derechos no podemos tampoco violar ese derecho. Pero sí llamar a la persona, a los ciudadanos, a que tengan la conciencia para a la hora del escrutivo y del voto, tomar que la conciencia sea la que lo digna. Mencionabas a Pedro Reyes, ¿cuál es la posición de ustedes sobre estos que son llamados partidos zancudos, que están participando en el proceso, según algunos críticos, para hacer el juego al frente sandinista? Los mismos campesinos que estuvieron en este programa, decían que ellos no querían opinar sobre los partidos, pero ¿este es un movimiento apartidario y cuál es su posición sobre estos partidos? Sí, nosotros no queremos opinar sobre el partido, pero en el caso de Pedro Reyes, él es, confeso, él fue el que dijo en varios canales de televisión que él fue usado, que la misión era destruir al MRS y que dame que te doy, pues entonces ya es para qué opinar si él mismo se dio, se desemascaró. ¿Qué otras acciones hay dentro de la sociedad civil después de esta marcha para denunciar lo que ustedes consideran una farsa electoral? Bueno, mira, nosotros tomamos nota de un escrito de don Fabio Gadea Mantilla que decía que la calle no está dura, la calle está lista para que el pueblo salga a las calles y eso es lo que nosotros estamos haciendo porque consideramos que el pueblo está listo para participar. Lo que hace falta es una convocatoria efectiva, una convocatoria creíble para poder protestar ante esta situación que estamos viviendo de estas elecciones, que no son elecciones porque son más bien asignaciones que se van a dar porque la verdadera oposición la han cerrado. Entonces eso nos preocupa a nosotros porque al cerrarse los espacios cívicos se abren otras puertas y ventanas que ya hemos vivido en Nicaragua y que no queremos volver a vivir y es por la paz que hicimos esta convocatoria, es por la democracia, es por la libertad de Nicaragua. Así que vamos a continuar. Este es el inicio apenas de una jornada cívica azul y blanco hasta lograr recuperar nuestra democracia y nuestra libertad en Nicaragua. En el caso del movimiento anticanal, cuando ya los espacios institucionales se han cerrado, ustedes van a protestar frente a la Corte Suprema de Justicia pero la Asamblea Nacional ya quedó absolutamente controlada por el presidente Ortega después de las elecciones de noviembre, no cabe duda que el control se va a mantener. Si los espacios institucionales a los que ustedes pueden acudir se han cerrado, ¿cuál va a ser la posición? Bien, desde un inicio nosotros hemos optado por la vía cívica. Se han hecho 66 marchas, se entregó un documento con 27 mil firmas, se han introducido recursos por inconstitucionalidad, recursos de amparo. Todas las vías las hemos agotado. Pero creemos nosotros que todavía podemos hacer un esfuerzo más por seguir buscando de la manera más pacífica la derogación de la ley. Nosotros creemos que este ejercicio que se va a dar el 31 va a demostrar la fuerza que tiene el movimiento campesino y de ahí se van a generar otras acciones que se tomarán en cuenta a la hora de decidir qué es lo nuevo que hay que hacer. ¿Por qué decidieron hacer estas 24 actividades paralelas y no una gran marcha nacional como en ocasiones anteriores? Bien, en primer lugar tiene que ver con un problema de recursos. Movilizar a 50 mil personas, a 20 mil personas, desde lejos, gente que viene de tres días, es demasiado caro. Entonces el desgaste económico que ha tenido el campesinado, porque no hay ningún patrocinador, ellos venden sus vacas, ellos compran sus camiones, ellos deterioran sus vehículos en esas montañas. Entonces obviamente se decidió de que lo mejor era hacerlo en los lugares donde el movimiento campesino tiene organizada gente. Y yo creo que es válido, porque así no vamos a ver realmente la fuerza real con que contamos. ¿Y qué esperan en el caso de Managua? ¿Cómo esperan demostrar esa fuerza? Bien, en el caso de Managua yo creo que Masaya fue la punta de lanza. ¿Verdad? Ahí convergemos todas las organizaciones políticas, civiles, ¿verdad? Y creo que esta unidad que se está construyendo desde la base va a seguir. Y nosotros esperamos que la población nos acompañe. De hecho nosotros estamos convocando para las 9 de la mañana en la gasolinera de la CHEL de Guaspan Sur, ¿verdad? Donde vamos a partir posteriormente de una mini marcha hacia la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta es una alianza que ustedes han conformado entre el movimiento anticanal y las organizaciones civiles? Bueno, en realidad es algo que ha surgido de la necesidad de luchar por Nicaragua. Porque en realidad no hay ningún protocolo de entendimiento, pero lo estamos haciendo de hecho, estamos en las calles juntos. Y también aquí queremos mencionar el hecho de que organizaciones que eran políticas, porque los han cerrado, estuvieron ahí. Varios diputados estuvieron, que fueron electos por la voluntad del pueblo, con los votos del pueblo, estuvieron ahí presentes en las calles de Masaya. Gente del que era antiguo Pli, el MRS, la gente que estaba con el doctor Moisés Hassan, y también simpatizantes de la resistencia estuvieron ahí con nosotros. O sea, unidos todos en una causa que bien vale la pena luchar por ella, que es recuperar nuestra democracia, nuestra libertad, para entonces poder tener el desarrollo que en Nicaragua nos merecemos los nicaragüenses, y no tener que estar migrando hacia otros países buscando el trabajo que no hay aquí. Por esa razón en que estamos luchando. Muchas gracias, Pari, Béjami, por estar aquí con nosotros en el programa. ¡Gracias!